Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. La cual le agradecemos en todo lo que vale. Sabemos de las ocupaciones de doña Consuelo, pero muy amablemente nos ha recibido en su casa de habitación. Así es que, bienvenido doña Consuelo a Canal 14, gusto de saludarla. Muchas gracias, igualmente, lo saludo yo a usted. Doña Consuelo, bueno, antes de la entrevista conversábamos bastante y es muy enriquecedor. Yo sé que los televidentes se van a alegrar de escucharla a usted. ¿Dónde nace doña Consuelo? En Santa María de Dota. Ah, sí. Y hace ratito. ¿Hace ratito? Sí, el 30 de agosto del 29. De veras, 87 años. Ya cumplidos. Sí, bien vividos. Gracias a Dios, sí. Qué bueno, doña Consuelo. Tengo que darle muchas gracias a Dios. Sí, doña Consuelo, ¿se viene para el Valle del General a los cuántos años? Trece años, salí de sexto grado y nos vinimos. De veras. Teníamos que hacer posadas en el camino. Llegábamos a dormir a Ojo de Agua, de Ojo de Agua al cerro, del cerro a División. Y ya llegábamos a Buenavista, por Buenavista, a San Isidro, porque aquí vivía mi abuelita, en el Alto de Alonso. Y ahí llegamos, porque no era propiamente donde veníamos, sino que veníamos a Santa Teresa. Y ahí nos detuvimos un mes, estuvimos donde mamita, mientras papá hacía algo, un rancho, fue lo que hizo, para vivir ahí. Sí. En esa trayecta traíamos vaca. De veras. Y mamá traía, el chiquito ya murió, mi hermanito, de 40 días. Papá tenía una canasta, y se pagó hacer una canasta, como una java. Y los traía, y los gringos estaban haciendo troche, ahí estaban por Ojo de Agua, apenas. Y estapaban el chiquito y admiraban de ver el chiquito, que venía bien, y una cuenita en la espalda. Sí, hermano suyo. Sí, ya murió. Ya murió. ¿Cuántos eran su familia, doña Consuelo? Ocho. Ocho. Y ya tengo, soy la mayor, y tengo cuatro hermanos muertos ya. ¿De veras? Sí. Doña Consuelo, ¿y ese entraban, salían a dónde, me dijo? Por buena vista llegábamos, porque no existía, existía seguro muy trillo, a llegar a San Isidro. Sí. Porque en realidad, el general viejo era el cantón, la capital del cantón. Sí, sí, sí. Llamaban los ranchos. Ajá. Porque hay como traían zinc o como traían algo para techar, pero sin embargo, hacían teja. Sí. El papá de Beto hacía teja. Ajá. Sí, hicieron teja ahí en Hermosa, y por corteja, pero en ese tiempo no, era imposible, solo ranchos había. ¿De veras? Sí, solo ranchos. Mira, Consuelo, y ese viaje desde Santa María de Ota hasta aquí, también era por trillo, o sea, hacía mucho frío. Sí, nosotros, uno como chiquillo, oía el frío del cerro. Ajá. Unas compañeras mías se vinieron dos, con nosotros, a hacer el viaje, porque estaba una hermana de ellas casada aquí, entonces se vinieron. Y los que nos traían la carguita, eran unas bestias, traían la carga, lo que traíamos, para trasladarnos aquí. Allá teníamos cañería, teníamos cocina de hierro, y casita bonita, y venimos aquí. Sí. En dos bestias o tres, traían la carga, imagínese usted. Y el bastimento, oía, que ese bastimento puede pasar ahí. Llegar a las casitas, que me duele mucho, que yo no veo la de Ojo de Agua, no hace mucho la vi. ¿Quién sabe si...? Ya no está. ¿La habrán... Ajá. ¿La quitaron? Sí, sí, claro. Ay, qué dolor. No hace mucho, y había nombres de los argueros, de chanchos, de todo, en esa casa. Estuvimos viéndola hace como unos... Sí, tal vez unos 10 años. Una hija mía y yo, hasta el nombre de Beto, porque Beto argueaba chanchos desde chiquitillo. Ajá. Por ese cerro. Contaba las penurias que tenía. Sí. Tantas cosas, tantas historias. Dice que una vez que le escogió un temporal en el cerro, ahí se reunían todos los que reaban chanchos. Marcaban los chanchos con navaja. Ajá. Las raspaban y les hacían el nombre. Por ejemplo, una vez ese, Beto Solís, el otro, don Beto Barrantes, bueno, y si se les cansaba un chanchillo, eran tan... Se les quedaba, el que venía atrás con otros chanchillos, ah, ya estaba descansadillo, alberbiaban, allá llegaban, ahí traemos el chanchillo. Una vez les estaba contando que les coge un temporal en el cerro. Y de ahí no podían salir, y de ahí no podían salir, un temporal tremendo. Me contaba Beto que hicieron una vaca para comprarse entre ellos un chanchito y matarlo y comer ahí, porque no te llevan. Y les costó 12 colones, el chanchillo. Y lo mataron y amarraron la mitad en el río, en un... yo no sé si es río, o en quebrada grande, o qué, ahí del cerro de la muerte. Y otro día fueron y se lo había llevado la creciente, la otra mitad. De veras. Y dice que lo peor era que ellos iban todos escasos de plata. Aquí no se hacía plata de nada. Y bueno, la cosa es que el chancho, la mitad se lo comió y la mitad se lo llevó el río. Se lo llevó el río. A pesar de que lo habían amarrado bien. Y contándole a la figuera de nosotros, venía... Ahora no se habla de nombres de ese cerro. Había un hombre que se llamaba El Estaquero. Ahora ya me traicionaron los 87. Los nombres que habían tanto nombre que había. Yo tengo la historia escrita. De veras. De ese viaje que nosotros hicimos. Entonces, contaba... Bueno, esa vez no hubo ninguna perturbación. Y lo que le decía a las chiquillas, que uno se... Oían que el cerro era frío y esa cosa tan tremenda. Y nosotros veníamos dispuestas a hacer frío y esa cosa tan tremenda. Y no, llegamos y... Y que no había que gritar porque llovía. Y entonces nosotros gritábamos y cantábamos. Y los papás... Para que lloviera. Silencio. Que no hagan bulla. Y nos barríamos... Entre todas, éramos como cinco chiquillas. Barríamos ahí a la orilla y... Y mentiras, que mentiras. Que aquí hacía sufrir. Nosotros, para nosotros fue mentirón. Nada de... Por supuesto que veníamos de Santa María. Y estábamos acostumbradas. En enero, que hasta acá es Carcha, pues... No, no, no. No conseguimos el frío que estábamos buscando. Traíamos una vaca y la ordenábamos. Pero en división llovió y llovió y llovió tantísimo. Y llegó un... Cuentos. Que no vienen al caso. Nosotros le decíamos... Yo estuve en la Escuela República de Bolivia, que se llama la Escuela Santa María. Entonces, cuando hicieron en la escuela, por supuesto, el consultor que llegaba, las chiquillas, tenían zapatos, con zapatillos y de todo. Y uno quería estar con las chiquillas que tenían ahí y se distinguían. Y nosotros todas teníamos... Decíamos papá. Y ellas decían papi. Nosotros aprendimos a decir papi y mami. Y ese día, en división, llegó un viejillo y decía... Y yo vi, yo vi, llegó un viejillo. Como antes se usaban sombrero siempre, el sombrero le chorreó, azul o negro, y era de pelo. Y bueno, no se conocía el señor. Y le dicen, ¿quién es ese que viene? Y dicen, papi. Hasta ahí decir nosotros papi. Ajá. Era tan feo el viejo. Y nosotros nunca volvimos a decir papi para nada. Solo papá. Y ese señor entró y dice, esa vaca se murió. Y nosotros, usted sabe el susto, que estaba patas arriba en el desagüe. Pues ya la levantaron a calambrada y le pusieron los sacos de mantillón que llevaban encima y calentaban en el fogón y los pusieron. Por fin vivió la vaca. No llegó hasta Santa Nisidro porque un señor barrantes que vivía en, o vivió en esos barrantes por ahí, en Buena Vista, ahí la dejamos para mientras se establecía. Ajá. Pero fue muy bonita la gira por el cerro. No encontramos el frío que queríamos encontrar. Sí. Y bonito, y no se había aterrado el camino porque ya estaban los gringos haciendo trochas y todo. Estaban en lo mejor de las cosas. Sí. Pero llegaban nada más hasta las miles, ellos. Y abriendo caminos, abrían por un lado y por otro. Había por dónde pasar. Sí. Ajá. Doña Consuelo, este... Don Norberto, su esposo, también era de Santa María de Ota. Sí. ¿Allá se conocieron? No. ¿No? No. Cuéntenos algo de esa historia. Ay, la historia de mi noviazgo es tan linda. Sí. Sí. Tan linda. Una compañera mía en Santa María, un señor que tenía pulpería en Santa María, se llamaba don Víctor Guerrero, tenía siete muchachas, no tenía varones. Y una de ellas, eran todas muy bonitas. Era novia de Beto, porque Beto era siete años mayor que yo. Ajá. Era novia de Beto. Y una hermana de ella, y una hermana de ella, y era compañera mía de escuela, por cierto, la más amiga mía. Ajá. Qué bien, qué bienes, qué lindo. Y ella rajándonos a nosotros. Ajá. Y, y porque, es que vino el novio de Pula, se va a llamar, el que vino el novio de mi hermana, y, y nos dejan ir, pero a ella la hermana no la dejaban ir sola, iba con, con los soplos, ahí, y entonces ella se iba, con ella, de feliz de la vida. Y un día se me ocurrió, Beto iba varias veces, más en finales de año, iban a, arreando esos chanchos, por supuesto que los tamales siempre se hacen más, a fines de año, ¿verdad? Ajá. Y, y ya iba, y le digo, ¿y cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo se llama? Preguntándole, yo nunca le había preguntado. Y me dijo, Beto Solís. Ay, don Franklin, usted sabe que me llegó al corazón ese nombre. De veras. Sí, me llegó con, con una cosa. Le sonó bonito. Sí, ¿cómo? Beto Solís, sí. Y, entonces le pregunté, ¿y qué, cómo es? Ay, es simpaticísimo, un bromista, y es, y, y le digo, ¿pero cómo es? ¿Cómo es? Me interesó, nunca me había interesado. Ajá. Y me dice, tiene los ojos verdes y sí. Ay, Dios mío, yo suspiré. Bueno, pero hasta ahí. ¿Y cuántos años tenía? Trece. Ajá, trece. Ajá. Y ya cuando, cuando, viene papá, mi mamita se, que dio viuda y se vino para general y vino, ya le digo que vivía en el Alto de Alonso. Ajá. Que yo no sé qué las hizo. Ajá. Y ahí estuviéramos con un pedacito. Sí. Y imagínese que, eh, vino al año a visitar a mamita y fueron las primeras fiestas cívicas que se hicieron aquí. Sí, yo no sé, contaban que por el dominical habían traído cosas, no sé qué, no sé qué habían traído para esas fiestas. Ajá. Papá vino a ver a mi mamita y cuando llegó tenía varios hermanos aquí, por cierto, en Santa Teresa, y mi mamita y todo, y me alborotaron y compró. Beto era muy, muy activo, le encantaba comerse, le encantaba de todo, era el, bueno, ¿cómo le digo yo? Lo voy a describir como el mejor hombre, perdón, del mundo. Sí, señor. Mejor papá, mejor marido, mejor trabajador, mejor todo. Era, para mí, era un ídolo de los más que no tiene ninguna mancha. Ajá. Entonces, él, para esas fiestas había puesto un negocio, una cantina o algo con un compañero, con un amigo de él, no me acuerdo quién. Y estaba ahí y ya los hermanos de, 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 de papá, o le, le dijeron que ahí en Santa Teresa había un, 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 un terrenito que, que lo vendían. Ajá. Bueno, papá lo compró. Imagínese cómo se compraba antes. Eran 150 manzanas y las compró en 5 mil colones a mil por año. Ah. Claro, pero había que ajustar a esos mil. Sí, sí, sí. Y era reciente de, 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 la, la crisis del 29, del 30, de los 30, ¿verdad? Ajá. Y era mucho dinero. Por supuesto. Sí. Y él vendió en Santa María los pedacitos que tenía también en 5 mil a mil, pero los del Falcón, viera qué costos para pagar después. Pues, bueno, pero era, y ya se vino a, le compró y cuando papá también con aliaba, mi papá tenía, trabajaba unos pedacitos y iba a poder café donde un, donde unos señores ahí en Santa María que tenían cafetal. Ajá. Y yo iba a dejarle el almuerzo y ya había comprado y nosotros felices de la vida porque nos veníamos y papá, porque nos vamos más, más rápido y porque nos hablaban de las llanuras de Pérez Celedón y yo, que por cierto me equivoqué cuando vine, me cansaba caminando a las cuestillas porque mamita era muy caminona, por toda parte caminaba y lo llevaba y yo me cansaba y decía, pero era de las llanuras, que aquí era llano. Ajá. Y le pregunto un día, yo ni, mi mamá por supuesto que sabía, papá, ¿y a quién le compró usted? ¿A quién le compró usted en general? Yo no sé por qué se me ocurrió preguntarme y me dice, ah, Beto Solís. Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo que a Beto Solís? Pero a pesar de que tenía esa novia tan bonita y yo una chiquilla, una completa chiquilla y resultó que nos vinimos, nada de conocer a Beto, pasamos, teníamos que pasar por enfrente de la casa de donde vivía ahí en Hermosa, los papás de Beto. Ajá. Y era una novedad porque todas esas, Santa María se conocía o se conocen unos con otros y casi todos son familia, todo eso es una, y ya salió la mamá de Beto, doña Aurelia, don Belisario, saludarnos y todo, pero ahí no estaba Beto, yo tirando ojo a ver dónde estaban los hijos, no, no, solo ellos estaban. Y para conocerlo fue mucho después. Un día que llegó él a comprar frijoles donde mis primos para regar, llegó el muchacho, un muchacho a comprar frijoles y ya le pregunté a una prima mía que llegó a él, porque nosotros hicimos un ranchito en el patio de ellos, para mientras Beto, papá hacía otro, en el rinca, y dicen que, ¿quién vino a comprar frijoles? Ah, hay un muchacho que se llama Beto, ¿Beto qué? Beto Solís, lo voy a conocer. Y en la tarde llegó a la casa, ahí al ranchito a conversar, y me acuerdo todavía las adivinanzas que nos dijo y de veras era como era, pero lo peor de lo peor es que yo tenía como cuatro primas ahí, de la misma edad más o menos, y mi hermanilla, éramos muchachos, y cuando se fue, le dije, ¡ay, qué muchacho! Todas les había gustado el muchacho, pero yo calladitica a la santista. Entonces, bueno, ahí fue, en eso me fui para San José de María Exiliadora, y el día que se casó, yo no me hacía de ningún novio. No. Nada, para estar desocupada con él. Bueno, la cosa es que me convino, y fue la felicidad más grande para mí, y todavía me siento feliz porque él fue el papá más bueno, más lindo, con mis hijos, ellos lo respetan y lo quieren todavía, todos los días se hablan de él. Sí, y se casaron. Nos casamos. Sí, ya tenía yo 19 años cuando me casé. Bueno, estaba muy joven, ¿verdad? ¿Ah, sí? Bueno, es que antes se casaba así. Sí, sí. Y él 26 años tenía. Y es cierto que antes, bueno, tenía que haber muchas reglas para tener un novio, o sea, no era como... Ah, no, 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 es como ahora, que se ven y ya son novios y hasta en la casa se dan cuenta. No, no. La declaración del novio, conversó uno varias veces y se animaban a declararse a uno, a ver si lo querían. Tanto el novio tenía restricciones, pena, ahora no, yo creo que, yo no, yo no sé, mejor no se da cuenta a uno, porque uno ahora ve las parejas hechas una melcocha y los matrimonios uno por un lado y otro por el otro. Yo no sé cómo es la vida ahora, qué lindo, casarse uno, ay, no, no, con el novio, no. Imagínense cómo me respetó. Yo un día le dije, Beto, porque él tuvo varias novias. ¿Ah, sí? Sí, ah. No sé qué fue, que estábamos hablando. Y me dice, no, que vos ni en la mano me dio un beso, no se atrevía. Me respetó tanto y le digo, qué cosa, que ahora todos se besan, todos. Beto, ¿y por qué vos nunca me diste un beso? Porque yo se quería inmaculada a la madre de mis hijos. Ay, gracias a Dios, le digo. Qué bueno, está bueno, está bueno. Bueno, doña Consuelo, ¿cuántos años? Vivimos. Sí. Sí, 54 años. 54 años. Sí, tuvimos la suerte de celebrar la fiesta de 50 años, muy linda. Sí, me imagino, sí. Sí, muy, muy, muy bonito. Sí. Sí. ¿Cuántos hijos tiene, doña Consuelo? Nueve. Nueve hijos. Nueve, seis varones y tres hijas, sí. Ajá. Gracias a Dios. Y al principio él decía que no los ponía a estudiar y yo luchaba por que estudiaran y que estudiaran y resolvió un día, dice, todos van a estudiar y entraron a la secundaria cuatro de una vez, Virginia, Emilia, Humberto y Otón. Y entonces, todos, gracias a Dios, tienen un título universitario y me di ese gusto porque era una ambición mía. Perdón, doña Consuelo, ¿al inicio él no quería que estudiara? No, no, al inicio, cuando ellos estaban pequeñinos. Sí, 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 claro. No, no, yo lo que quiero es tener una finca con dos mil reces y lo que sepan, él hablaba así, exagerando. Sí, sí, sí. Y le digo, ¿qué hacemos con dos mil reces si tenemos unos babosos ahí? Sí, sí. Bueno, pero gracias a Dios todos y todos nos respondieron muy bien. Tuvieron que trabajar mucho porque con ese papá no habían, salían desde, cuando estaban en la universidad allá, les tenía cada uno su cuchillo. Y ya en la semana que iban a salir, él nunca puso el mollejón alto, sino en el suelo y sincaba, en un saquillo, con el cerro de cuchillos afilándonos para tenerse los afilados. Llegaban sábado y lunes, pero ellos nunca, Dios tiene que bendecirlos, nunca le dijeron, papá, yo no voy hoy. Imagínense, están en un año en San José y llegara de una vez a coger el cuchillo y sabían lo que les tocaba, ¿verdad? Sí. Dicen que venía, terminaba el mediodía y ya venía y decía, vamos, por ahí hay un portillo que se me está pasando el ganado. Y ellos se quedaban y yo voy a ir a trabajar. A trabajar. A trabajar. Y dice que se les hacían vejigas en las manos, por supuesto. Y nunca dijeron, yo nunca me di cuenta, yo les hubiera curado esas vejigillas y no, nunca me di cuenta porque ellos no se quejaban de nada. De veras. De nada. Nos respondieron en todo momento y yo siento que nos respetan, nos han respetado bien. Son, bueno, hijos muy buenos. Qué bueno. Doña Consuelo, bueno, Doña Consuelo es la mamá del doctor Otón Solís y del licenciado Alex Solís Fallas. ¿Salieron, salieron? ¿Les gustó el asunto de la política? Sí, le iba a decir, después de que no nos dejaban estudiar, tenemos el menor es doctor en agricultura. ¿Cómo es que se llama? Ay, se me olvidó cómo es. Él salió agrónomo. Aquí hizo una beca y se hizo el doctorado en Estados Unidos. Doctor en economía, Otón. Doctor en leyes, Alex. Doctor también en medicina, Humberto y Marvin. Licenciados, todos el resto. Emilia, Virginia, Norbert. Y, ¿cuál se me queda, mi amor? Todos. Mayela. Ah, Mayeli también. Ajá. Todos, todos, gracias a Dios. Me dieron la satisfacción de que tuvieran los títulos. Ojalá se los hayan desempeñado bien, pero todos, gracias a Dios. No solo un doctor técnico. Hablábamos del campo de la política. ¿Ha sufrido usted? Usted sabe que... Sí, cuando vienen esas cosas, usted sabe que son muy ingratas a la gente. Pero yo, en todas las cosas, he tenido a María Auxiliadora, de compañera, de mamá, de amiga, de todo. María Auxiliadora es para mí, mi amiga, que yo le estoy comunicando todo, mis dolores, mis angustias. Y yo sé que ella me escuche, me ayuda con su Hijo Santísimo. Todo el tiempo le estoy pidiendo que me les dé la mano y los encamine por el camino de la verdad y la vida, que es Jesús. El único camino que hay, que es Jesús. Entonces, los sufrimientos, sí, seguro, de momento, como... ¿Sabe cómo es el sufrimiento, amigos? Como el robo que nos hicieron en el partido aquí, el domingo. Así como... Así han sido mis sufrimientos. Que le duele a uno, pero pasa. Pero pasa. Sí, pero pasa. Todo pasa. Sí. Menos estar uno en pecado mortal, eso sí, no. Eso no pasa. Sí. Bien, estamos aquí en Tras de las Huellas de la Historia, conversando con doña Consuelo Fallas. Unos mensajes de interés y ya regresamos. Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Continuamos en este programa Tras de las Huellas de la Historia, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, con doña Consuelo Fallas. Doña Consuelo, ¿ese gusanillo a la política, desde que estaban ellos en el colegio o en las escuelas, ya se perfilaban? Como una ansiedad mayúscula, no, pero sí fueron presidentes del colegio, en la universidad también, sí, 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 estuvieron Giovanni, que es el menor, estuvo, todos, todos les gustó, les gustó eso de estar. ¿Y qué les decía el papá? El papá, era muy condescendiente, muy, muy bien, muy bien, él no les decía, trabajen en lo que puedan, en lo que se sienten bien, sean honrados y trabajen. Sí. Usted es muy devota de María Auxiliadora. María Auxiliadora sí. Sí. Sí, sí, María Auxiliadora tiene en sus brazos el divino niño, el niño Jesús. Y tengo la devoción del divino niño muy arraigada, desde que mi nieta iba a nacer con el labio del beperín. Y nosotros le pedíamos muchísimo al divino niño, yo le pedí, sin embargo, porque yo fui exalumna de Sor María Romero. ¿Ah, sí? Y era, sí, María Auxiliadora. Y ella era muy devota del divino niño. Y yo le decía, divino niño, escuche a María, a Sor María Romero, escúchela. Y haces ese milagro para que ella se declare que es de verdad santa, porque era una hermana caritativa que no tiene día. Todos los días le daba a casi 200 chiquillos pobres de almorzar en el colegio donde estaba yo. Y yo le pedía muchísimo. Y un día le decía, virgencita, tu hijo tiene que estar venerado en alguna parte de aquí de Pérez Celedón. Y cuando, y yo te ofrezco llevarlo a alguna iglesia. Y, y cuando el milagro se hizo, corrí en carrera, donde el padre Barrantes, que era padre, aquí en la catedral. Y, y le dije, y me decía, llévalo para la islecita ahí, ¿de qué están haciendo? Y lo trajimos. Por cierto, que María Auxiliadora es la patrona de aquí. Y entonces, lo trajimos. Y de ahí, y el divino niño, como poderoso y grandioso que es, le robó el nombre a María Auxiliadora. Porque la islecita del divino niño, todas la conocen. Y la patrona es María Auxiliadora. Pero y ella, como lo tiene, y ella es feliz de la vida porque su hijo triunfe. Ahí, ahí está el divino niño por ese milagro. Por ese milagro que nos hizo con Sor María Romero, de engrandecerla con su beatificación. Porque, según nosotros, ella intercedió con él. Claro. La niña de Alex. Sí, sí, sí. Y entonces ahí tenemos la fiesta del divino niño, siempre en julio. Que es el 20 de julio se celebra. Nosotros celebramos la fiesta exactamente el día próximo más cercano. Este año va a ser el 16 de julio. Porque podía haber sido el 24, pero el 24 es el día de la misericordia aquí también, que se celebra tan grandiosamente. Entonces lo hacemos el 16 de julio, la fiesta del divino niño. Y le pedimos a la gente que vaya a la fiesta del divino niño vestida de rosaditos. Nosotros tenemos un montón, como 20 vestiditos para dárselos ahí a la gente cuando llega. Y tenemos organizados a los chiquitos que van vestidas de divino niño, vestiditos rosados como un cordoncito celeste. Nosotros nos arrestimos también. Y de una vez queda invitada todo el que nos escuche. Que sean devotos del divino niño. Que él escuche y oye por medio de su mamá, María Santísima. Y que para la fiesta vengamos vestidas del mejor campeón. Porque a un equipo, a un juego de fútbol, van con la camiseta del equipo que les gusta. Y nosotros aquí vamos con la camiseta del gran campeón. Entonces los invito a que se alisten el vestidito o camisa rosadita y vengan a esa fiesta. ¿Para cuándo es? Ahora va a ser el 16 de julio. ¿Julio? Sí, el día del divino niño es exactamente el 20. Pero nosotros, nuestra semana, pues, sacrificar a la gente tal vez está mucho trabajo en la escuela. Entonces lo hacemos el domingo próximo más cerca al 20. Siempre. Ya tenemos 20 años de hacerlo. ¿De veras? Desde que nací a la chiquita. Señor Consuelo, usted se ha desempeñado en diferentes organizaciones aquí en Pérez Celedón. ¿Ha colaborado grandemente? Sí, gracias a Dios. Dios me ha dado esa suerte de poder colaborar con la Asociación Femenina Generaleña. Y ese edificio que hay, casi, honestamente, sí, yo lo organicé, lo trabajé y puse plata de todo. Y después, este parquecito también, por supuesto, con un grupo de excelentes compañeros. Siempre nos hemos encontrado para poder trabajar juntos. ¿Siempre ha habido colaboración? Sí, sí. Solo uno no puede hacer nada. Se necesita de varias personas. Sí, por cierto, ayer murió una señora que me colaboró mucho. Si devolviéramos el cassette, devolver el cassette, ¿qué sería que ha dado por hacer, doña Consuelo? Ay, yo hubiera... Personalmente, hubiera... La música me ha llamado a mí la atención muchísimo. Si volviera a nacer, fuera pianista, o violinista, o guitarrista, soy feliz de la vida. ¿Lo eras? Ay, yo un día oigo un violín, me toca el corazón. Y el piano, también. Pero las posibilidades de uno fueron tan raquíticas, que no fue posible nada de eso. Después de que murió Beto, yo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Porque mi vida fue Él, y mi vida es Él. Lo único es que siempre dicen, allá va a encontrarse uno, en el cielo. Ajá, ajá. Pero al principio yo decía sí. Pero es que Dios nos dio la vida aquí en la tierra. Y en el cielo, seguro, lo que decíamos es mirar a Jesús y a María. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Sí, sí. Ahí, seguro estamos a un lado o de otro. Sí, sí, sí. O no sé. Pero lo principal es Jesús y María. Así es. Después pinté, pinté mucho, pinté como 130, pero después me enfermé exactamente de las rodillas. Ajá. Y como pintar es lindo estar uno, pintar y retirarse y de todo, yo no podía de ninguna manera. Bueno, abandoné eso, pero sin embargo cuando veo mis pinturas, me deseo volver a ir a pintar, pero no, ya estoy vieja, tejo mucho. Vida de artista, la música, el piano, toda esa cosa y la pintura. Ajá. Ah, muy bueno. Le hacía versos a Beto y canciones con música. ¿Ah, sí? Él se llenaba de gusto. Por cierto, me lleno, un lleno, le decía a la hija mía, ¿cuándo me haces una canción? A mí. Ajá. Sí, sí. Sí, escribí, he escrito muchos, muchos poemas, muchas cosillas. Seguro, si hubiera tenido yo facilidades de estudio, a mí todo hubiera hecho algo, pero ya, por lo menos, tengo mis hijos que son mi orgullo, mi orgullo grandísimo y mi satisfacción. Entonces, yo me conformo con la voluntad de Dios que me tiene viva a estas horas, usted sabe. Ya tengo 87 y medio, en agosto cumplo los 88 y tengo, gracias a Dios, hago mis mandaditos con mi carrito. Está bien de salud, aún maneja. Sí. Sí, sí, que ahí tiene mi carrito. Sí, qué bien. Y a los cuantos años se empezó a manejar, a aprender, antes era de marcha, bueno, usted es de marcha. Yo olí tico, así, de marcha, del pick-up, cuando a Beto lo pelaron del corazón, tenía que jalar unos postos en la finca y yo se fui y se los jalé. Otra vez, también, se enfermó y tenía que jalar un pasto de la finca de don Saúl Fernández, allá en Volcán, a Buenos Aires, que tenía esa finca de él, y yo iba y le jalaba el pasto. Por supuesto, que nada de alzar carga, no, me lo cargaban y le descargaban el carro. Y sí, sí, trabajé mucho con carros y... ¿Y este de marcha, doña Conce? No, este es automático. ¿Es automático? Sí, pero usted sabe que aquel era el carro mío, aquel jeep, y ahora yo no lo majo, no, no, ni lo cojo para manejarlo, ni el pick-up. Sí lo he sacado, pero solo el de... el mío cojo, nada más. Nada más. Sí, ya seguro se me olvidó de las marchas. Doña Concelo, este, ¿cómo observa usted el desarrollo de Pérez Celedón? Muy bueno. Sí. Muy bonito. Y ahí, claro, en transcurso del tiempo que nosotros vinimos, ahora es exagerado. Sí. Exagerado, sí. Gracias a Dios, sí. Lo que nos falta es, no sé, más... no sé. Yo soy muy pesetista. Yo creo que muchas canchas y muchas cosas para que los chiquillos se... yo creo que los grandes nos estamos durmiendo en eso, para que los chiquillos tengan a dónde irse a disciplinar, a dónde jugar y a dónde dedicarse, porque los estamos dejando en la calle, con ciertas amistades, cogiendo ciertas amistades, que Dios primero no sea así, como estoy pensando. Nos faltan muchas, muchas, muchas canchas deportivas en el cantón para que los chiquitos y los jóvenes tengan a dónde divertirse y tengan disciplina y tengan una ambición de corazón noble y santa, que es el deporte, todo. Claro. Entonces, yo cuando me siento muy pesetista, sufrir por el equipo, digo yo, no, 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 no es... yo me justifico. No, 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 eso es por el equipo. No es por eso. Es por los chiquillos que vean que tienen algo muy lindo en Pérez Celedón, que tienen un equipo que vale la pena y que se dediquen ellos también y tengan la ambición de ser iguales a esos grandes jugadores que tenemos. Más centros de recreación. Que por supuesto. Sí. ¿Qué opina de las redes sociales? Yo no puedo... deben ser muy buenas, y sí son buenas, pero mientras no las perjudiquen, la misma afición, por falta de eso, de tener la juventud, a dónde irse, a disciplinar, las coge para otras cosas. Dios primero no sea así. Dios primero no sea así. Estamos conversando con Doña Concelo Falla, son los mensajes de interés y ya regresamos. ¿Sabes cuáles son las noticias más relevantes? Es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14. Entérate del acontecer regional. Conocé nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Gracias por su compañía. Estamos en Tras a las Huellas de la Historia con la estimable señora Doña Consuelo Fallas. Doña Consuelo, ¿qué recuerda a ese San Isidro de antes, cuando usted ingresó? Doña Consuelo, ¿qué recuerdo? Cuando llegué a Pérez Celedón, había muy pocas, había unas casas, sí, muy pocas, casi todas eran ranchos. Y aquí en San Isidro, lo que me recuerdo era, porque como nosotros vivíamos en Santa Teresa, en ese tiempo gastábamos cinco horas a pie. A caballo era menos. Cinco horas. Sí. Nos íbamos por caliente y calientillo. Y sí, a pie. Nosotros veníamos, seguro, muy poco, muy despacio, pero sí, eso era lo que gastábamos. Y aquí, lo que habían eran, habían dos teatros, el Teatro General y el Teatro Fallas. Me recuerdo que ponían unos micrófonos en la noche a cantar rancheras. Y como mamita vivía en el Alto de Alonso, se oía muy bien. Pero mi mamita decía, lo que somos las viejas, que yo no caiga en eso. Y ya está el diablo gritando ahí. Y nos llamaba a rezar. Y nosotros que vivíamos allá, en la montaña, ya no nos dejaba oír. Las canciones que tocaban ahí. Me recuerdo de eso. Seguro la gente siempre ha sido, perdón, aficionada al cine. Pero ya nosotros nos íbamos, nos llevaban a rezar. Sí, la iglesita vieja, el padre Bernardo. Eran padres alemanes los que habían aquí. Ajá. Sí, pero muy buenos, muy, muy, muy humanos. Sí. Sí, muy buenos, muy buenos. ¿La iglesia dónde está actualmente? Sí, sí, sí. Era forrada en cine, de madera. Sí. ¿Y dónde está el parque? Ahí era una plaza, la plaza donde jugaban. La plaza, de veras. Ahí jugaban y uno se sentaba, no había ni acera ni nada, en el borde ahí de la plaza. Se sentaba uno a ver partidos ahí. No es que nosotros nos sentábamos mucho. Ya le digo que la vida de uno fue muy limitada. Ajá. Ajá. Con unos papás más severos y nos encomendaban a la mamita, María Santísima. Sí, sí. Sí. Pero no renegábamos. Sí, sí. Éramos felices con eso. Sí, sí, claro. Doña Consuelo, y esas fiestas ya tradicionales del santo patrono San Isidro Labrador, ¿cómo eran antes? Ah, muy bonitas. Se ha perdido mucho eso. Ah, sí. Sí. Vea, se venía toda la gente de toda parte, se venía. Ahí en Hermosa pasaban indios y traían chanchillos. Ajá. Hasta con los chanchillos se venían. De toda parte venía gente, de toda parte. La fiesta del 15 de mayo, no sé por qué. San Isidro, sí, seguro. Sí, sé. Porque él está en el cielo. Y llamaba a todos los agricultores a que lo veneran, a que hicieran fiesta de alegre con él. Muy bonita, muy bonita, sí. Sí. En la calle de Teatro Fallas, que es la de arriba de él. La cerraban, era un salón, toda la calle, salón de baile. ¿De veras? Sí, sí. Ahí era donde bailaban. Y después, toda la gente, por ejemplo, en Hermosa, ahí hacíamos unos sacados de papayas para traer para el turno y bizcocho y mataban restos. Todo el mundo, todos los distritos, como competencia, a ver cuándo hacían más, para traer, para hacer la catedral. Catedral. Ese día venían de ayuntas de bueyes con tucas de madera y se llenaba un buen lugar de animales, de reyes y de todo para hacer la feria. Era un entusiasmo precioso, lindísimo. Ahora, yo creo que, como para colaborar con la iglesia, no veo mucha cosa, pero, sin embargo, la gente es muy... Dios. La mano divina siempre aparece en todo. Claro que sí. ¿Recuerda al primero béisbo? ¿A Delfín Quesada? Fue una fiesta preciosa para nosotros. No perdíamos nada. Cuando el monseñor llegó, ese monseñor santote, que era como... Él se paseaba por el parque. Muy alegre. Sí, por todo, andaba ahí. Él se rozaba y se comunicaba con todos nosotros. Le tocaba a uno la cabeza. Él, de verdad, era un santo. Sí. ¿Qué negocio se recuerda por ahí, doña Consuelo, ahí en ese San Isidro de ayer? Sí. En donde está el Chiripó, había una casita de alto, de Mor, en el alto, era la fotografía que había aquí, la foto que había, de don Celestino Mora. Ahí había. Después... Bueno, el teatro Fallas allá al otro lado. Seguro lo reformaron. Ahora no hay nada, ¿verdad que no? No. Y ahora son negocios. Son negocios. ¿Estaba el hotel en el jardín? En el jardín. ¿Y el rancho grande, don Amando Elizondo? Sí. El rancho grande, sí. Que no es el hotel que está ahora. Sí, ¿no? Sí. No, el rancho grande era como donde está el monumento de la madre, por ahí tenía a Amando Elizondo, la cosa. No recuerdo muy bien, porque yo... Sí. No, no, no me recuerdo. Que era muy pobre. Sí. 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 Ha progresado mucho en términos generales. Tremendamente, sí. Sí. Doña Consuelo, bueno, ya prácticamente llegando al final de este programa, ¿cómo quiere que se le recuerde? ¿A mí? Sí. Ay, como la campesina de hornos, que le encantaba hacer bizcocho para que coman los hijos y que coma la gente que llega. La campesina que luchó y rezó muchísimo porque los hijos progresaron, porque eso tengo que decirle a todas las mamás, que tengamos presente la oración primero para nuestros hijos, que no nos olvidemos. Y los enseñé a rezar el rosario todos los días, ya el que no lo reza, que no lo reza, pero todos los días. No sé, yo, que tuve mucho amor por toda la gente, yo no tengo a quien aborrecer. Toda la gente para mí es bienvenida y en mi corazón están con mis oraciones, porque todos rezo siempre por todos. Perfecto. ¿Un día en la vida, doña Consuelo? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace? ¿A qué hora se acuesta? Tengo, todos los días me levanto a las cinco de la mañana a bañarme y me regallen las hijas que por qué no me quedo en la cama, ¿no? Es que toda la vida me levanté a esa hora, en mi casa soltera y en el colegio teníamos que levantarnos y a las cinco estaban todas listas para la misa en María Auxiliadora. Me casé y mi marido salía a las cinco de la mañana con el almuerzo hecho. Dios guarde, fallar él, llegar más tarde a las seis al trabajo donde estuviera, paliando, sembrando arroz o lo que fuera. Y seguí con mi tarea de mis hijos, que tenía que levantarme temprano para listarlas para el colegio. Entonces, todavía yo me despierto, a las cuatro y media rezo el rosario. Y a las cinco estoy bañándome y para mí no es ningún sacrificio, ni nada, para nada. Es como un hacer, levantarme después, ahí, a regar matas y hacer lo que... No me falta que hacer eso, si todos los días salgo... ¿Todo el día ocupadita? Sí, todo el día. ¿Sí, si acuesta? Tengo que tejer, tengo que coser alguna cosa. Me encanta tejer. Me acuesto, ahí estoy con los muchachos que siempre me acompañan, los que se están cerca y los que vienen de San José, les encanta venir a estar conmigo. A las ocho y media, de las ocho y media a las nueve, les digo, bueno, buenas noches. ¡Ay, mamá, que no se vaya! ¡Que mamá, que no se vaya! Y les digo, bueno, no sé de ver con la edad mía. A ver si no tienen ganas de irme para la cama. Sí, a esa hora me voy a acostar, no es que me duermo, pero... Sí. A las diez, seguro, estoy bien privada. Sí. ¿Doña Consuelo le teme la muerte? No. No, 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 nada. No. Que Dios lo coja a uno en su santa gracia, lo que pida Dios, que esté en gracia de Dios. Para la hora que me llaman, que esté bien, claro. Pero, ay, voy una... Pero, sí, no, no, gracias a Dios, yo me veo, yo me veo entre la caja. Viera que, y les digo que cuando llegan a cierta edad, toda la gente, yo creo que toda, a cierta edad uno piensa, ay, amanecí vivo, gracias a Dios. Y todos pensamos en que ya se nos está llegando la hora de Dios primero, de disfrutar lo más lindo que tenemos, que es llegar al cielo, Dios primero. Dios primero y María Santísima. Doña Consuelo ha sido muy amable, señora. Dios me la bendiga. Los amables son ustedes. Gracias por haber compartido con los televidentes esta hora de una conversación muy amable, muy amena con usted. Muchas gracias, don Franklin. Es usted demasiado humilde para venir a visitarme. Y estamos a la orden, Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. Hemos conversado aquí en Televisor del Sur, Canal 14, hemos terminado este programa Tras las Huellas de la Historia con doña Consuelo Fallas. Gracias por su amable atención. Muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.